hay dos personas que han preguntado y que están muy inquietas en que les contesté una pregunta que me han hecho en los comentarios voy a leerlo está en claudio franco draco neta ya judianos en el número dos y dice porque dice que a los suyos vino y los suyos le rechazaron aún no entendí esa parte para quién vino cristo a salvar a los humanos o a estos héroes vestidos de humanos aún sigo aprendiendo de usted y orando igual es tanto rosario y luego hay un otra otra persona que también está con esta incógnita bueno les voy a poner este ejemplo donde dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron eso está en la biblia la biblia ahí está a los suyos vino pero los suyos lo rechazaron ya entonces ese dato no lo da a la misma biblia dios está hablando con nosotros a través de la sagrada biblia bien entonces porque dice eso la sagrada biblia les voy a poner este ejemplo para que entiendan existe un planeta a y un planeta b el planeta a es de color anaranjado y el planeta b es del color azul o el planeta a es de color rojo y el planeta b es de color azul bien supongamos que el planeta a es el planeta de ellos genémesis ese planeta que se autodestruyó en el último receteo el pic pan es una emanación un pensamiento la idea de dios original un destello de luz el último receteo ese es el pic pan un destello de luz un destello de luz ahí se origina el espacio y el tiempo que necesitamos para comprender cuál fue nuestra cualidad en el pic pan es un destello de luz una idea una expansión un pensamiento un anhelo de dios un deseo de dios ahí se origina el primer pensamiento y se origina el espacio y el tiempo que necesitamos para comprender dónde fue nuestro error como seres humanos listo bien planeta rojo a se extingue se extingue antes del pic pan se extingue planeta rojo vaga ya como enjambres en cápsulas los en cápsulas los que destruyeron el planeta rojo están en las zonas infernales ya porque el infierno en sí no es un lugar local es un estado de conciencia las zonas infernales no es un lugar local es un estado de conciencia ya la casa de satán no es un lugar local es un estado de conciencia bien ese planeta rojo se extingue y algunos terminan en las zonas infernales donde ya no hay salida y otros terminan en las zonas una especie en una en la zona del vacío que es la zona del olvido hay zonas del olvido hay zonas del purgatorio hay zonas hay zonas y zonas hay estados hay niveles ya el reino el padre es otra cosa hay niveles y también hay niveles de paraíso no solamente hay un paraíso hay niveles de paraíso bien entonces este planeta rojo se extinguió y llegan esas memorias al planeta azul que puede estar incluso en otro tiempo al planeta azul puede estar en otro tiempo o podría haber estado en la misma línea del tiempo del antes del big bang es bastante porque la constitución de nuestro universo es muy muy espiritual no tiene nada que ver con lo mental nosotros leemos a través de la mente los códigos y algoritmos e intentamos entenderlo pero bueno lo vamos a entender a través del espíritu y ya estamos en ello la revelación final quiénes somos bien entonces planeta a rojo llega a planeta b azul puro inocente ingenua limpio paradisíaco paradisíaco planeta a rojo autodestruido corrompido sucio autodestruido llega las memorias encapsuladas al planeta azul b limpio limpio inocente en estado de paraíso 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 o sea que el paraíso se puede hackear paradisíaco el jardín del edén paradisíaco infectan al mezclarse con ellos y a los otros recibirlos a los otros recibirlos y no sacarlos por no sacarlos de sus tierras expulsarlos de sus tierras para no infectarse al ellos recibirlos que pasa y mezclarse con ellos entonces se infectan se infectan y a y al pasar el tiempo toda la humanidad está infectada poco a poco los esos que vienen del del planeta del planeta rojo le llevan miles de años de ventaja a los inocentes azules miles de años de ventaja incluso les llevan una ventaja de saber lo que es el mal y la destrucción aunque eso no es llevar ninguna ventaja por eso creen la gente que los extraterrestres están más adelantados con nosotros no los extraterrestres destruyeron sus planetas y esa es la única ventaja que que ellos llevan sobre los humanos que ellos sí saben lo que es la destrucción y ellos sí comieron de la fruta del mal y ellos se la han comido y se la han digerido totalmente los los humanos hasta ahora se la están dirigiendo de resto los humanos planeta B azul estaba mucho más adelantados porque estaban un estado paradisíaco en el estado original del planeta rojo antes de haberse destruido o sea el el nivel más alto es estar en el paraíso ese es el nivel más alto y todos los planetas que en este momento están en el paraíso a nivel paradisíaco pues esos están más evolucionados que nosotros así nosotros les lleváramos más tiempo porque aquí no se trata de quien tiene más tecnología o quien es más viejo un querubín puede vivir cinco mil años y de hecho ya ellos han vivido aquí cinco mil años y se están muriendo se les acabó el tiempo se están muriendo esos querubinos que llegaron hace cinco mil años se están muriendo por eso quieren dejar descendencia eso se están muriendo están agonizando cinco mil años y se mueren porque los ángeles también tiene vida tienen periodo de vida y se están muriendo por eso quieren dejar descendencia y su descendencia sería hacer vescas genéticas con los humanos o vivir dentro de los cuerpos humanos o incluso tener cuerpo humano pero esto es otro entonces el cuando el planeta b se infecta el planeta azul se infecta pues ahora yo les hago la pregunta qué planeta necesita redención el a o el b o el a y b pues ambos porque ambos están infectados ambos ambos eso es como como si yo como si alguien tuviera una un órgano por ejemplo que él entró no sé se infectó el el se inventó se infectó se infectó la vejiga por ejemplo y la vejiga la infección pasó a otro órgano que otro órgano los dos órganos necesitan redención no solamente la la vejiga la vejiga infectó al otro órgano o sea los dos órganos necesitan redención por eso le llaman les mandan al mesías que vino hace dos mil años el mesías era para todos para todos para aquellos que andaban perdidos para que se acordaron se acordaran quiénes son qué ha pasado se acordaran quiénes son qué ha pasado y algunos muchos de ellos sí se acordaron y ellos muchos de ellos se acordaron quiénes eran y entonces empezaron a trabajar a favor de la humanidad no para apoderarse de ella ni para destruirla sino a favor de la humanidad porque llevaban ventaja en experiencia pero no en nivel de conciencia llevaban un ángel caído tiene ventaja en experiencia pero no ventaja en esencia ni en el ser una persona contaminada no lleva no le lleva ventaja a una persona que no está contaminada la que no está contaminada ya está en el paraíso el otro es el que está caído le lleva es experiencia entonces su deber es cuidar de que esa persona que no está contaminada no se contamine nuestro deber es cuidar a los niños cuidarles su inocencia cuidarles su alegría tú como adulto ya has pasado por la etapa las diferentes etapas fuiste niño fuiste adolescente fuiste joven fuiste adulto tu deber como y el niño te lleva una ventaja que el niño vive en estado de inocencia tú ya perdiste esa inocencia esa es la ventaja que el niño tiene sobre ti pero eso no te da derecho a venir y corromper un niño una cosa es venir y corromper y otra cosa tu deber como hermano mayor es porque lo que te hace mayor es la experiencia pero al en el estado de conciencia el niño es mayor que tú porque el niño es puro y está en estado de inocencia si a un niño no se corrompe el niño muere y va al paraíso un adulto difícil que vaya al paraíso si ves que en estado de conciencia el niño si te llevaba una ventaja ahí está eso es lo que la humanidad tiene que entender entonces en lugar de venir y planear apoderarse del planeta y destruir el planeta y coger a los humanos como esclavos aborreguizarlos lavarles el cerebro crear programas mk adulta para lavarles el cerebro volverlos ateos alejarlos a dios y volverlos demonios y sacarlos del estado paraíso porque aquí está el paraíso este planeta es un paraíso sacarlos del espado paraíso es quemarles los bosques desaparecer lo que desaparecen hacer lo que hacen o sea coger el este paraíso de recreo del mal del recreo del mal ya entonces lo que hicieron uy vino el mesías quitémoslo del medio porque si no no nos vamos a poder apoderar del planeta eso es lo que hicieron quitemos el mesías del medio porque no nos vamos a poder apoderar del planeta o sea su intención no era a base de la experiencia llevar a los otros que ya sé que están también infectados todos a la redención sino no ahora como nosotros sabemos la verdad guardemos los libros guardemos la verdad todo bajo el sabaco no les contemos nada y sigámoslos engañando hasta que nosotros hagamos nuestro reino aquí y nos apoderamos de toda la tierra eso es lo que apoderar pro redención otros no ya empezaron a trabajar lo que vemos hoy como apoderarse del mundo como implantar cosas en los cuerpos de los humanos como a través de la inteligencia artificial controlarlos como bueno apoderarse del mundo cerrar las puertas del cielo poner satélites arriba y controlar a todo el mundo apoderarse de los cielos apoderarse de las estrellas apoderarse del universo adueñarse del universo etcétera etcétera y como otros si lo aceptaron y por eso crearon la iglesia con los habitantes del planeta lo que quiere decir es que la iglesia católica fue creada con los caídos que se convirtieron y aceptaron a su mesías y entendieron y recordaron y vieron la urgencia que tenía la redención del planeta de ellos mismos y del planeta y que a la final les estaban dando una oportunidad de volver a casa lo que quiere decir es que con su mesías dios también les estaba dando una oportunidad de decir mira los quiero salvar los quiero salvar ha pasado lo que ha pasado al pasado la catástrofe que ha pasado pero los quiero salvar entonces ahora los humanos están también contaminados sálvense todos trabajen todos en pro del bien pero no siguieron en pro del bien y en el mal y que la dualidad y que la oscuridad y que la abracemos y que traigamos a satán y que la abracemos y que viva la oscuridad y que es parte nuestra y que debemos aceptarla y que ahora haremos todo con nuestra conciencia saquemos a dios de la jugada o dios no dios es un cero a la izquierda sus leyes es un cero a la izquierda nuestra conciencia es suficiente nuestra conciencia pues esa conciencia está oscura vive en las prisiones eternas que luz puede haber ahí otros viven en el vacío eterno que luz puede haber ahí y con esa luz pretenden gobernar el mundo en ese punto estamos entonces que hicieron ellos aceptaron su mesías y ese mesías también era para el mundo porque mi pregunta es qué planeta necesita la redención el rojo o el azul o el rojo y el azul pues ambos ambos entonces es cuando crean también con todos los humanos que entienden que reciben la revelación que reciben la revelación y eso se hace a través del derramamiento del espíritu santo en el día del pentecostés ahí es cuando se recibe una revelación con mucho poder y se les abrieron los ojos y el entendimiento como en este momento les está pasando a ustedes y entendieron y vieron y oyeron y todos se pusieron a trabajar reyes poderosos de la tierra también les fue derramado el espíritu santo por medio de los apóstoles ya por medio de los apóstoles que ellos fueron discípulos de jesús y los apóstoles y los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles y así ha sido se ha ido formando un gran fractal un gran grupo que ha ido y el evangelio ha sido predicado en todo el mundo y la gente está entendiendo pero eso es con el derramamiento del espíritu santo para que les abra el entendimiento y puedan ver y comprender y entender porque hay personas de ellos de los ángeles caídos que dicen dice que el espíritu santo no existe hágame el favor que ceguera espiritual que tienen o sea viven en una oscuridad total y esos muchos de ellos controlan el mundo y son los jefes de los guías espirituales de muchos políticos imagínense usted lo que hay ahí guías espirituales de los políticos de rusia imagínense ahí lo que hay o sea una oscuridad terrible porque porque les pudo más la ambición el orgullo ya de creerse más que los humanos de creerse en dioses de creerse en superiores de creerse en los maestros los sabios los dioses en la tierra les pudo más eso que realmente quitarse la venda y ver entender dónde estamos entonces quienes necesitaban el mesías pues los humanos ese es el mesías de los humanos y por qué vino vestido de humano bueno no vestido de humano cómo es el cuerpo de él pues es el cuerpo espiritual porque él vive en el reino incluso es que allá no hay ni cuerpos porque él vive en el reino pero se vistió de humano porque entró en nuestra casa no es que entró en nuestro planeta no se iba a vestir de mico ni se iba a vestir de 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 jirafa se viste de humano porque entró en nuestro planeta ya con un cuerpo del reino ese era jesúa será jesús y fue fecundado así como lo cuenta la iglesia así fue con una virgen porque necesitaban un cuerpo virgen puro sin mancha porque el reino es virgen puro y sin mancha entonces necesitaban un un una una vasija muy pura para que pudiese fecundar el 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 espíritu santo mismo en un ser humano esa es la grandeza del nacimiento de jesús y la grandeza de la navidad es la grandeza realmente la navidad de la natividad la grandeza de 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 que una humana que era en ese caso maría miriam que fuera tan pura para poder engendrar y llevar en el vientre al hijo de dios imagínese esa maravilla ese esplendor y todo se hizo como un acto de misericordia y es así y era una virgen era pura no había tenido no había conocido varón todo eso es verdad todo eso es verdad y ella seguro que era pura y por eso ella ascendió directamente a los cielos eso sí es verdad entonces ahí está y espero haberles contestado la respuesta ahí les dado la respuesta entonces que pues tenemos que cambiar muchas cosas es importante encontrar en este momento el perdón hacia el perdón hacia todas las personas que nos he hecho que nos hicieron mucho mal así no hablemos con ellas así nos hayamos retirado de ellas así estemos en contacto cero con ellas pero hay que encontrar ese perdón para que también decirle a al señor que nos ayuda a perdonar que cuida nuestro corazón para que nosotros también seamos perdonados y de alguna manera u otra podamos entrar en el reino y no nos quedemos estancados ni en purgatorios y sí que menos por allá en zonas infernales 2 3